El mundo es recorrido, brindando siempre canciones, alegrando corazones, con mi cantar desvivido, jamás echaré al olvido, a esta tierra cariñosa, que tiene tan lindas cosas, que son dignas de admirar. Caracas, para ti va a mi cantar, con tantas heridas y tantas cosas. Vamos por el fin, díganse no, díganse no, vamos por el fin, díganse no. Otra vez aquí con ustedes, queridos televidentes, otra vez, otra vez aquí con ustedes, queridos televidentes, venezuela, ay, venezuela, yo te quiero, porque me quieres tu gente. No, no va a parte de mí, díganse no, 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 no. No, no va a parte de mí, díganse no, díganse no, 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 no. ¡Que estén aquí con nosotros! ¡Eso a mí ya no me extraña! ¡Que estén aquí con nosotros! ¡Eso a mí ya no me extraña! ¡Yo quiero darle más gracias, caballero, por quedar tanto a las estrellas de España! ¡Quítate tú para ponerme yo! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú para ponerme yo! ¡Quítate tú! 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 ¡Quítate tú!